Hola hijos, ¿cómo están? En el día de hoy acá en Chucky vamos a ver un tema que ya conversé que fue el tema del tema de derechos de autor del artículo 13 para la gente que vive en la Unión Europea Ahora, hubo comentarios en el video que preguntaban o que decían que Niantic iba a defender a estas personas y ellos iban a poder seguir subiendo videos al respecto de Pokémon pero quiero aclarar un poco esas dudas ya que creo que no quedaron concretamente bien claras Esto no sé, a ver, primero, ellos no son auspiciados 100% por Pokémon, eso es lo primero Pokémon los auspicia con ciertas cosas, objetos, viajes y cosas por el estilo e incluso hasta yo pienso que esto es un avión en propia mía que tienen alguna modificación en la cuenta, en el caso de algunos youtubers en especiales que son bastante raros lo que les pasa Sacan muchos Chinese, sacan muchas hueás muy raras Hay harto, harto raro hay Pero en el caso de este artículo 13, la verdad es muy tajante en el tema de contenido de externos de contenido de terceros, entonces eso quiere decir que ellos tienen que tener un permiso legal de Niantic para que, o de Nintendo, para que ellos puedan exponer o puedan hablar o puedan mostrar alguna imagen No, no sé si hablar, porque ellos pueden hablar del contenido sin mostrar nada Pero si mostrar imágenes, si mostrar contenido visual al respecto o jugar con sus cuentas en YouTube va a ser casi imposible, a menos que ellos tengan el derecho que Niantic les haya dicho y sabes que yo te doy el permiso legal para que tú puedas tener este contenido Ahora, si ese fuera el caso ellos pueden hacerlo y en toda Europa se verá y en el resto del mundo no afecta, en el resto del mundo realmente todos van a poder ver sus videos porque obviamente el contenido no es para solamente Europa, sino que es para todo el mundo El tema de ellos es que si la gente que los ve es más cantidad de la Unión Europea la cantidad de visitas que tienen van a reducirse a un nivel muy grande porque nadie de esa gente lo va a poder ver solamente lo van a poder ver gente extranjera por ende sus canales van a empezar a bajar de visitas y van a empezar a sentir esta pegada del nuevo derecho de autor o sea, del nuevo hecho de que no pueden publicar contenido que no les pertenece que no es de ellos Entonces quería aclararlo porque quería decirles que realmente yo no creo que Niantic les dé el permiso final para que ellos puedan exponer este contenido porque son papeles legales ya tienes que irte a algo totalmente legal porque sus videos van a quedar retenidos inmediatamente al ser publicados y YouTube les va a pedir esta orden de Nintendo o Niantic que les permite publicar ese contenido si es que no lo tienen, les pueden quitar el contenido y se acabó o los pueden dejar de subir el contenido y que ellos no ganen ningún ingreso con este contenido Entonces es un tema bastante delicado la verdad porque si esto sucediera a mí en mi país es bastante difícil seguir con YouTube, ¿me entienden? porque no puedes prácticamente o sea, a ver, no digo que YouTube me dé para vivir o para comer, no no es mi caso pero algo gano con YouTube, no es mucho pero algo gano pero ya no se podría como que ganar absolutamente nada o sea, al final estás rebundando en el derecho, en la ley que ellos tienen que en realidad esa ley solo beneficia a los, a los, a como a los grandes a las grandes empresas porque en cierto modo antiguamente YouTube como que eh castigaba o sancionaba al YouTuber pero hoy en día YouTube ya tiene que mejorar sus filtros de seguridad porque le podrían demandar a YouTube si permite ese contenido dentro de la plataforma eso quiere decir que van a ser más restrictivos con la Unión Europea y van a bloquear cualquier tipo de contenido que no sea de ellos propio común o sea, hecho por ti sin contenido externo y ahora es bastante difícil porque si se ponen a pensar todas las marcas o sea, todo lo que uno ve en general tiene un patrocino tiene un copyright tiene todo o sea, cualquier cosa que yo pueda mostrar tiene un derecho a autor prácticamente todas las empresas son tienen su logo y su mierda entonces es muy difícil de que alguien pueda exponer o pueda subir videos en base a esto así que va a ser bastante difícil el contenido para esta gente y van a empezar a reducir su contenido a nivel mundial porque ¿por qué digo mundial? porque que te bloqueen en tu propio país tu contenido y la gente que más te ve no te pueda ver es duele duele así que no sé si Papito Niantic los va a defender no creo pero hay que esperar la verdad todavía falta un tiempo pero esto ya se viene así que prepárense para lo que pueda suceder así que nada hijos los quiero cuídense y esto es algo interesante bye